Es una experiencia enriquecedora que nos permitió hacer tecnologías, digamos, de vanguardia en nuestra zona, que nos puede ayudar a llegar a ser más productivos y tener productos de mayor calidad con la inversión de los recursos mínimos posibles. Anteriormente se realizaba de una forma más empírica, de una forma más tradicional y ahora tenemos con más información que nos permite tomar las decisiones. Información climática, información del cultivo y del suelo, que nos hace ser más eficientes en la aplicación de insumos e incluso de actividades agrícolas. Las complicaciones más grandes han sido como la conectividad y todo ese tipo de cosas y la implementación en campo de algunas actividades. Lo más sencillo ha sido por el apoyo que nos ha brindado el grupo de croppers. Queremos que ojalá el proyecto continuara y que pudiéramos seguir implementando todo esto en las fincas y de pronto replicarlo en otras partes. Y la expectativa es seguir creciendo y seguir con la aplicación de todas estas tecnologías para aumentar la productividad, no solamente de nosotros, sino que ojalá fuera del agro colombiano, ya que es una parte que hemos dejado aparte en el país. El país no cuenta con tecnología agraria que le permite a los pequeños productores aumentar su producción. Que motive al joven rural a seguir la herencia de producir, que no todo es buscar la ciudad, sino que hoy por hoy necesitamos motivación para continuar en el campo y seguir trabajando. El tema es que aquí se ha mejorado mucho la técnica, porque cuando en realidad ya, cuando Bunkir ya estudió y ya se engenera, bueno, entonces ya él está aquí pendiente de la técnica, que se, como se trabaja, que se le echa en rumos. Ha sido muy enriquecedora, nos ha permitido interactuar con personas tanto nacionales como internacionales, que han podido conocer acerca de nuestro producto y nos ha ayudado a abrir las, a expandir los mercados que teníamos. Entonces la invitación a todos que hagamos eso, que busquemos la forma, la asesoría, la tecnología que nos ayude a ser mejor.